TAS DINGO ¿Qué está ahí abajo? Esta es la zona de leveo de los orcos, ¿vale? Esta es la zona de leveo de los orcos, el valle de los retos. Por eso se ha puesto a oler a que huele, huele a orco ahí dentro. Es la zona de los orcos, de inicio, valle de los retos. Orgrimal amistoso, aunque no tengo el tabardo, que ya voy a tener en breve, ¿vale? Perfecto. Nivel 8, me acaban de dar Ejecutar. Intenta rematar a un enemigo, lo que inflige 145 daño físico y gasta los puntos de ira. Vale. Ahí arriba se entrega la misión. No, ahí atrás. Vale. Voy a coger esta. No puedo salir por aquí, tío. No recordaba yo que no pudiese salir. Bueno, da igual. Misiones. Misiones por un tubo. Vamos a coger la misión de... De llevar la carne. Creo que es esta. Todavía no, no. Creo que era ahí dentro. No. Aquí hay un instructor de... ¿Qué? Instructor de brujos. No puede ser. Instructor de demonios. Pero no me puede... Ah, vale. Está dentro. Ok, bueno. Vamos a seguir con las misiones. Ya iré cogiendo las profesiones. De momento llevo... Pesca. A nivel 1. Bien. Estamos en algún evento ahora mismo. Cancelar. Ahora. De momento nada. Feria Luna Negra que empieza en breve. Y eventos de bonificación. Camorra nueva. Azote de los mil barcos. Bueno, habrá que hacerlo. Venga, soltamos... Soltamos gallina. Listo. Seguimos. Más que nada para tener más espacio. Teníamos de sobra. Pero bueno, nunca viene más tener más. Ahora supongo que me dará ya la misión para ir a Orgrimmar. Ya compramos el... El tabardo, ¿vale? Entraigo de carne a Orgrimmar, sí. Me dice 100 misiones completadas, pero porque esto está budeado, ¿vale? Vamos para Orgrimmar. Ay, nos vemos ahí en Orgrimmar. El tabardo. Aquí está. Vamos a ver. Ahora vamos con este orco. Le compramos... Manteo de Orgrimmar, no. Manteo de Orgrimmar, ¿para qué era? Ah, era una capa que te daba... Está chula. Ya se comprará. Creo que no la tengo, ¿no? Sí la tengo, no lo sé. Está a la Orgrimmar. Nos lo equipamos, nos dará un logro. Representa. Perfecto. Aquí instructores de un montón de tipos. Está instructor de vuelo. Y de gil. Vale. Perfecto. Seguimos. Hay que entregarlo aquí abajo. Vamos a bajar por aquí por el ascensor porque todavía creo que nos podríamos matar. Gracias. Gracias. Cada loco con su tema, ¿no? Vale. Entregamos a esta. Habla, colega. Nos vemos. Perfecto. Ya que estamos aquí... A ver, esta carta hay que dejársela a... Otra vez al maestro de vuelo. Ya que estamos aquí, veréis lo que voy a hacer. Va a ser súper rápido. Sacamos también el logro del banco ya. Tengo dinero, que me pasé dinero. Me viene a como tener muchos personajes. Y última pestaña nos da el lorito. ¿Vale? Ya diréis, bueno, pero ¿para qué quieres tantas bolsas si no tienes nada? Para dejarlas ya aquí y me lo quito de encima. Me las he enviado con otro personaje para lo mismo. Son bolsas de 24 casillas que hasta que no vea qué tipo de uso le voy a dar a este personaje, aparte de PvP, que en PvP no hace falta tener tantos cosas en el banco. La verdad. Vamos a comprar también el banco de componentes. Son 100 oritos. Y depositamos todos los componentes, que son todos los que tenemos. Perfecto. Aquí se nos queda. La comida... La comida en Pandaria la podías subir de golpe. Ya lo veréis. Entonces... Esta comida nos la vamos a quitar de encima. La malaquita nos la vamos a dejar, ¿vale? Pero esta comida nos la vamos a quitar de encima. Luego la venderemos. Vale. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias, querido Goblin. Sí, lo tendré. Sí. Y últimamente estoy teniendo más de un buen día. Vamos para arriba. Bueno, ya que estamos aquí... Instructor de minería. Fijaros dónde estamos. Aquí dentro está el de minería y el de herrería, si no me equivoco. Suministro de herrería. Instructor de herrería. Vamos a volver a hablar con el de minería, ¿vale? Leches. Instructor de minería. Aprendiz minero. Sí. Minería principal. Me harían comprar cosas, pero con esto contiene herramientas de todas las profesiones. O sea, ya no me hace falta... No sé siquiera si tendría que usar la caña. Pero ya no me hace falta comprar nada. Ni martillo, ni nada de nada, ¿vale? Eso es. Compramos esto aquí. Vitoria. 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 Vitoria o muerte. Nos ponemos la herrería aquí. La minera para fundir aquí. Vale. Fundimos. Vamos a ponerla aquí abajo. La pesca en un momento dado. Se pone aquí arriba y fuera. Seguimos rápidamente con todo lo que hay que hacer. Hay que hacer un montón de cosas. Vamos para arriba. Recordad que a nivel 10 yo abandono todas las misiones así que no sean importantes. Que no me vayan a dar una mascota o una montura. Las abandono. Y me voy directamente a las misiones que me interesan del mapa siguiente. Todavía no tengo nivel. Soy nivel 8. Hasta nivel 10 no me dejarán coger misiones del tablón, ¿vale? Entonces vamos a venir aquí para volver a subir para arriba. Se nos ha escapado el ascensor. Vamos. Venga. Ahora vamos a hablar con la tía. De aquí arriba. Y otra vez volvemos a hacer otajo. Viene más gente leveando con la mega Harley de chofer. Tulcas. Un troll druida. Salto siempre para que no se me buguee. Se te puede buguear el ascensor. El levador. Perdón. Ahí. Qué vuelta más tonta. Venga. Ya por lo menos ya tenemos minería, ¿vale? Y herrería. La herrería no nos hace falta de momento, pero la minería sí. Vale. Nos vamos otra vez a hacer otajo. Vamos para arriba. ¿Me dejaba ir a dónde? ¿Me dejaba ir aquí arriba? Ah, vale. Me dejaba ir a claro de luna. Porque, bueno, es la zona de los druidas. No sé por qué me dejaba ir, pero bueno. Me dejaba ir aquí. Este vuelo lo tengo ya, el amparo de la noche. Me dejaba ir también a Mulgor, que es la zona de los taurens. Y es la zona donde, a partir de mañana por la noche, estará aquí el... Bueno, más para abajo estará el acceso a la feria. Desde aquí, desde Ogrimar, pagando una cantidad simbólica, te teletransportan directamente ya a Mulgor. Bueno, solamente en temporada de feria. Vamos a seguir. Vamos a ver. A ver si llegamos al nivel 10. Ya cortamos el vídeo. Lo editaré un poquito para que no sea demasiado largo, demasiado extenso. Lo editaré un poquito. Ah, pues no voy a fijar nunca de que había una barriga de agua ahí. Agua de valentía refrescante. Es para manada, a mí no me sirve, pero bueno. Perfecto, seguimos. Hacer misioncitas aquí, gente. La 2 y la 3, porque la 1 está demasiado lejos para empezar a hacerla. Vamos a hacer la 2 y la 3, que encadenan más misiones allí. Soldado de fuerte, tesoro de cultiras. Debería salir por aquí una misión. Buscar minerales. Ya me salen las piedras aquí. Picar piedras sube muchísimo, muchísimo el nivel. Mucho. Siempre piedras que os salgan naranja, ¿vale? ¿Veis que pone minería en naranja? No lo veis vosotros. Bueno, no lo veis porque tengo puesto yo eso ahí abajo. Os pone filón de cobre. Minería en naranja. Eso es que os da mucho nivel. Perfecto. Ponemos las menas aquí, de momento. Y aquí. Esto es para vender, hemos dicho. Esto es para vender y esto es para vender. Aquí hay unos elementales de agua que no sé si nos darán la misión ahora o más adelante. Más que nada para hacerla, que daba bastante experiencia y no perderla. Porque si no lo hacemos ahora, posiblemente ya la perdamos. Recordad que estoy leveando incluso con un anillo de intelecto, pero que me da aguante y golpe crítico, y me da un 5% más de experiencia. Entonces me compensa usarlo. Cuando te salga un anillo bueno, lo cambiaré, lógicamente. Yo quiero repartir en condiciones en vez de... Vale. No me dan misión aquí todavía los elementales. No. Supongo que al volver para atrás ya me la darán. Este primer vídeo no sé a cuánto de fuerte estará el volumen porque no lo he comprobado en el vídeo. Si veo que el volumen de la música está demasiado fuerte, pues lo haré sin vídeo, sin música. Vamos a ver. Tiradores. Esto es lo que me hace falta a mí. Vamos al lío. Perfecto. ¿Y los cajones? Ahí están. Venga, seguimos. Otro tirador. Me va a disparar. Vale. Ahora mismo tengo mucha furia acumulada. Voy a intentar gastarla con un... Ahí está. Más cajones. Bomba de relojería. Se la vas a tirar a otro. A mí no. De momento nos vamos a meter adentro y coger las cosas de adentro. Si queréis levear un personaje conmigo, con más gente que se me va a unir a levear cuando llegue a los niveles de sus personajes lows, de sus alters, decídmelo, ¿vale? O sea... Yo no tengo ningún problema. Ahora eso sí, no me pidáis que os espere, me refiero. He tenido personajes de leveo que me he llevado con ellos leveando muchísimo tiempo porque he tenido que esperar a que fulanito se conectase, a que meganito se conectase. Eso ahora ya no lo hago. O sea, vaya. Hay que esperar al teniente este. Bueno. Alguien se me ha adelantado. Un pícaro seguro porque no he visto salir a nadie. Yo le vearé con vosotros en cuanto os vea. Sí es cierto que... No esperaré. Me refiero... Yo voy a seguir leveando y si alguien se encuentra con niveles como yo, ¡pá avante! Hay que esperar a que salga este hombre. Me cago en la leche. Ahí está. Perfecto. Este es el teniente. Me faltan dos tiradores. Me faltan tiradores. Y... Me faltan soldados. ¿Tiradores había aquí? No recuerdo si había aquí arriba tiradores. O se cortaba el camino. A ver... Se corta el camino. Vale. Ahí no hay nada. Pero vamos a salir por aquí directamente. Me he hecho muy poquito daño. Soldados. Necesito cuatro más. Por lo tanto, bien. Perfecto. Tres soldados. No hay nadie ya para matar. ¿Qué ha pasado aquí? No tengo habilitado lo de las mascotas. No sé si sin querer le dé a una y me ponga a combatir contra ella. Aquí pasa algo. Pero el menos cero de seis es arriba del todo, no. Aquí es esto. Soldados. Aquí no sé dónde está. Ahí hay uno. Perfecto. No voy a gastar el cargar. Vale. Aquí sí me voy a gustarlo. Seis. Nos faltan dos tiradores certeros del fuerte del norte. Solo que estaban con las escopetitas. Tendrían que salir casi que ya. Ahí está. Un tirador y otro tirador. Perfecto. Muy bien. Me cargué uno y me cargué al otro. Vámonos. Nivel ocho, nivel nueve. Ya, ya estamos ahí. Ok. Ok. La misión de los elementales. Y también allí, si hablamos con los moribundos, nos darán otra misión que es la de salvar a los moribundos o despertar a los moribundos o algo así, ya lo veréis. Nivel 9. Cuatro conjuntos de herramientas. También es allí donde los elementales... Por allí. Sí, herramientas elementales. No recordaba yo que hubiese niveles 110 en cerotajo antes. Bueno, nivel 110, lógicamente, claro. Antes no podía haber porque no estaban los players a 110. Muy inteligente también por mi parte. Yo lo despojo todo. Luego ya que sirva o no sirva, hay veces que salen misiones sin querer. Necesito. Necesito. Tres. Aquí están. Creo que este ya me va a dar la misión, ¿vale? Ahora lo vamos a ver. Perfecto. Aquí está la misión. Me da unos barzaletes que me sirven bastante bien. Hay que rescatar a cuatro toscos heridos de cerotajo Con esto terminamos las herramientas Seguimos matando elementales Y liberando a toscos Venga, ahí está, rescatado uno Ahí hay otro para rescatar Y una piedra va a picar Cómo pega O sea, vosotros no os estáis dando cuenta Pero yo que más o menos veo cómo pegan los niveles de personajes a nivel bajo Incluso los cazadores que pegan muchísimo a nivel bajo Este está pegando una barbaridad Es que pegan muchísimo, es que no está chondeo Es que pegan mucho Este Vale, se terminaron todas las misiones, ¿no? Sí, a entregar Aquí que yo recuerdo no hay ningún rare No Los rares en estos niveles también es interesante matarlos Si podéis, si veis que podéis con ellos Matarlos sin pensarlo porque Aparte que os dan objetos para transfigurar o para equiparos Son súper buenos para subir de nivel Te dan una cantidad de nivel que te alucinas, vamos No entro todavía dentro del fuerte este De la casa grande Y ahí dentro hay un instructor, no sé de qué era Otro truquito para levear más rápido Cada vez que dejéis los personajes parados hasta el siguiente día que vayáis a levear Intentad dejarlos siempre en una taberna Aquí dentro, por ejemplo, sería la taberna de aquí Siempre dentro de una taberna porque cuando volváis a conectar estaréis descansados Este PJ es de reciente creación Por lo tanto no tiene aumento de ¿Vale? Perfecto ¿Vale? No sé por qué no me voy a quitar la moto Vale, ahora sí me la he quitado Vale, ahora me manda la parte de arriba que es donde está Tengo que mirar con un pergamino, etcétera, etcétera Y creo que ya llego a nivel 10 con eso, ¿vale? Si no llego a nivel 10 me faltará muy, muy poco, muy nada Muy poco, nada Hay que hacer varias misiones tontas aquí Una de ellas es conseguir llegar arriba La de veces que he venido yo con gente aquí y nos hemos caído la rampa abajo Utilizo el catalejo que estaba... Ah, no, no estaba en ningún sitio, lo tengo aquí Vale Te marca los sitios donde tienes que ir para continuar haciendo las misiones, ¿vale? La cadena de misiones de Durotar Lógicamente nosotros no vamos a hacerlas todas Vamos a ir directamente a la de la abuela Veréis una abuela que hay ahí ¿Qué pasa? Se queda pillado No Vale, perfecto Ahora hay que darle a la cabaña inundada Que posiblemente vayamos allí, ¿vale? A la cabaña inundada Porque a la tía esta, aunque no la salemos a ella Al lado de ella hay rares y demás Y subiremos de nivel para cambiar de mapa allá Que intentaríamos ir a entrañas Para empezar a hacer las misiones allí en Reino del Este ¿Por qué? Pues ya lo he dicho antes En Reino del Este coincides con muchos personajes de la facción contraria Y como a partir de nivel 10 ya puedes hacer PvP Pues está entretenido Me gusta Lógicamente no voy a irme a un nivel 80 a matar a un nivel 10 20 veces Pero en más o menos de mi nivel Encontrarme uno en PvP, activarme en PvP y pegarme con él Pues sí, posiblemente Quizá que vaya esta Bueno, entregamos la misión Eh, ah, falta uno Cancelamos la escena Esto nos va a llevar todo el día Nos cuenta igual, ¿no? No No canceléis las escenas estas, por Dios Te obliga sí o sí a verlas Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¡Ay, de todo es que ir! ¡Ay! Al puente Para pasar allí a los baldíos del norte Aunque no, no vamos a ir a Reino del Este Se me va la pinza Vale Venga Ya lo he visto ahí Habla, colega ¿Vale? ¿No moriremos? No Pierdemos Pierdemos Perdemos muy poco Muy poco de la vida Vale, pues vamos a ir para aquí Hacemos una de estas misiones rapidita Y nos vamos ya A por finalizado este vídeo Porque ya estamos llegando a nivel 10 Y dije eso 10 niveles por vídeo Más o menos Aquí empieza a haber Rares Ahí tiene que haber dos Rares Que nos van a dar nivel suficiente Para Para saltarnos todas estas misiones Mandarlas al garete Muchas veces pues hago eso también Buscar los Rares Que interese a matarlos Ahí tenemos uno Capitán Vamos por el Capitán Hacemos un Cargar Cargar Venga, nos fundimos Perfecto Nivel 10 No hace falta continuar haciendo misiones No vamos a ir ya de aquí No vamos a picar ni esa piedra siquiera Sí, vamos a picar esa piedra Porque hay otros Rares, señores Recordad del addon Que os dije que me había puesto En el otro vídeo El NPC Scan Y el NPC Overlight Es para que haga esto exactamente Para que marque los Rares ¿Vale? Pues me dice ya Que me ponga Que decida Que talento quiero hacer Ya lo hemos decidido Un maestro de las armas de dos manos Curtido en la batalla Usa la movilidad Y los ataques implacables Para derribar a sus oponentes Normalmente he sido O furia o prote Esta vez vamos a hacer armas No tengo que hacer nada entonces Se queda la especialización de armas Con sus Ah, tenemos el golpe mortal ya Inflige mucho daño, eh Y quita sanación al objetivo O sea, va muy bien No es un remate Es un Mira Uff 406 Y ponía que hacía 255 Como llevo las reliquias Pues hace mucho más Vale Ya tenemos campos de batalla Y eso ya lo veremos En el siguiente vídeo Mientras que vamos leveando Iremos apuntando A campos de batalla Tendría que haberme ido A Orgrima Pero ya nos veremos En Orgrima ¿Vale? Ya tiro para arriba No hago misiones Las quito todas Leches Abandonar Sí La pastilla de la cuenca Abandonar Sí Mascotas de duelo Nada No tengo misiones Tengo que ir a Ogrima Para coger misiones Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta luego Adiós Saludos Hasta luego Gracias por ver el video.